Música Bien mi gente, vamos a ver que pasa ahorita en este lado Porque la verdad si se esta poniendo medio complicado Pero esta interesante, esta muy padre aquí Vamos a ver que pasa Música Esta cosa si que pone resistencia cuando se trata de defender sus bulbos Música Ahora muévete para terminar con ellas Música Así es Kutaro, un gran corte Al fin, las enredaderas malévolas, señoras de la botánica Habían sido destruidas por Kutaro El gran momento de la piedra lunar estaba por llegar A pesar de las incontables tretas del rey oso lunar La piedra lunar estaba por volver a ser una sola otra vez Kutaro Mira La luz de la piedra lunar blanca había sido restituida Y se esparció por toda la luna Mientras que el poder del castillo Wax Wayne Volvió a surgir ¿Qué me esta pasando? Kutaro, finalmente ¡Esperen! ¡Ahora recuerdo! ¡Soy yo! ¡Yo soy! ¡Ay! Mi hermoso osito, he regresado Y tus planes deben detenerse El equilibrio debe ser restituido Ya quisieras ¡Sácame de aquí! ¡Ahora! ¡Te lo ordeno! Espejito, espejito ¿Quién es el más fuerte osito? ¡¿Quién es el más fuerte osito?! Tú sabes quién es el más fuerte ¡Kutaro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Con la ayuda de Calibrus, Kútaro venció las amenazas y salvó las almas de unos pocos huertudos. ¡Bien hecho, Kútaro! Las almas liberadas estaban de camino a casa. Mi gente bonita, pues ya falta nada más un pedazo de la cortina 3 y ¡guau! Lo último se puso mejor. Más grande que nunca. Adentro, Kútaro debe enfrentarse a su enemigo mortal. El Rey Oso Lunar. La batalla final está cerca. Amigos, este es el comienzo del fin.